Bien, la verdad, hace mucho que no hablábamos. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, cierre de ciclo, balance. Sí, malo, malo, un campeonato malo, en deuda con los hinchas de Boca. Una de las peores campañas y una de las peores campañas de Boca en los torneos locales. Me parece que en la Copa se jugó de otra manera y que, bueno, podríamos haber pasado o no a la semi por los penales, pero que se le ganó a un equipo importante como el Corintia y a Ñul se le jugó de igual a igual al equipo que salió campeón. La Copa Argentina tampoco anduvimos bien, que era la última oportunidad que teníamos por lo menos para ganar algo, para estar nuevamente en la Copa Libertadores. Así que lo único que queda ahora es hacer una buena pretemporada, tratar de armar un equipo, un grupo, que se entienda que el club está por encima de todos y que estamos en deuda con los hinchas y con los socios y esperar que le podamos dar una alegría en el semestre que viene. Ahora, cuando decís armar un grupo y hablar de tal vez nuevos jugadores, yo creo que al actual jugador de Boca le debe sonar muy fuerte. ¿Por qué? Porque es como que recae todo en el jugador, ¿no? Porque en la época de Bianchi ganador, la gloria se la llevaba Bianchi y no los jugadores. Y ahora cuando la cosa está mal, se le parece que entonces el jugador tiene derecho a sentirse mal, porque parece que son ellos el problema. Yo creo que como una familia, Boca es una gran familia. Cuando las cosas andan mal, o no salen, o no se dan los resultados, en distinta cuota responsabilidad, estamos los dirigentes, quien te habla, el presidente, el cuerpo técnico. ¿Desde qué lugar es tu responsabilidad? Porque trajiste al mejor técnico para la gente, individualmente, previo a un torneo, era el mejor equipo, el equipo mejor armado. ¿Desde qué lugar es tu falencia? ¿O es una forma de ponerte al frente de este fracaso? El club, vos sabés, Mariano, que Boca es un club, como todos los clubes presidencialistas, con lo cual yo soy la cara visible del club, y cuando las cosas no salen, somos todos parte de lo que no sale. Por más que uno no entre a la cancha a jugar, que uno no esté en el vestuario todo el día, lo que sí sabemos es que las cosas se consiguen cuando están los dirigentes, los empleados del club, que hacen todo y muy buen trabajo en lo administrativo, en el día a día del club, el cuerpo técnico, los jugadores. Porque cuando uno logra que todos estemos para el mismo lado, que todos estén pensando que el club es lo más importante, es cuando se empiezan a dar los resultados deportivos. Así que yo me siento parte de esto, si bien sé que fuimos a buscar y tuvimos éxito en traer al técnico más ganador de la historia de Boca, también volvió el ídolo que la gente quería en Boca. Sabemos que tenemos un buen plantel de jugadores individualmente muy alto, pero que el equipo tuvo un bajo nivel. Individualmente me parece que tenemos buenos jugadores, pero que no fue el equipo grupalmente. Y cuando vos estás sentado en tu butaca y ves al equipo, acabas de dar una parte. Los jugadores individualmente en algún punto no estuvieron. El otro día Silva y Erbiti, que hacía su descargo desde su posición en la cancha, con la que comparto rotundamente, porque bueno, en realidad la charla con Erbiti se dio a partir de mi pensamiento, yo creo que Erbiti está para jugar de otra cosa, por sus condiciones, y me parece que lo asumió, y es por eso que, después te voy a preguntar si se queda o no, digo, cuando vos estabas sentado en la butaca, ¿veías que es de los jugadores? ¿O vos te vas de la...? Yo recién hablaba con Maxi Rodríguez y digo, a mí este equipo me queda grabado. Un equipo que tiene una movilidad tremenda, una rotación tremenda, jugadores que salen de abajo. Es un estilo, y me va a quedar grabado. No así el campeonato de Falsioni. De este equipo, ¿equipo te queda algo tácticamente? El fútbol es un juego de equipo. Sí, vos podés tener buenas indivisibilidades, y me parece que lo que no funcionó fue el equipo, que tuvimos muy poco partido donde tuvo un destello de jugar bien, y por eso terminamos ante último. Dentro del equipo también lo forma el cuerpo técnico, o sea, es todo un conjunto, y por eso lo que digo que lo que nos queda ahora es trabajar, más trabajo, traer algunos refuerzos de jerarquía, y tratar de empezar bien el segundo semestre, para tratar de borrar rápidamente esta imagen que dejamos en este semestre, que fue muy, muy pobre. Pero digamos, no solo responsabilidad entonces de los jugadores, cuando no te queda una visión táctica... Es todo, todos, jugadores, cuerpo técnico, acá cuando no se dan resultados, no es que cuando se dan resultados, ganan los jugadores, que son los que entran a la cancha, de verdad, pero el cuerpo técnico también tiene su responsabilidad, y nosotros los dirigentes también, todos tenemos responsabilidades, como todos si se dan los éxitos, de mayor a menor medida, somos parte de los éxitos de los clubes. Yo no creo que haya exitoso para una cosa, y fracaso para otro. Boca tiene que ser una gran familia, si hay éxitos, tiene que ser del conjunto de la familia boquense, y cuando las cosas no salen bien, la responsabilidad también. Que se entienda lo que voy a preguntar, porque fueron seis meses, pero, ¿este cargo de técnico Bianchi lo resiste por todo lo que hizo? ¿Otro técnico ya se hubiese ido de Boca? Y a otro técnico se le haría difícil con esta campaña, sí, ya se le hubiera hecho difícil en San Juan, acá tiene muchísima espalda, muchísima espalda, por el reconocimiento de los hinchas, por todo lo que nos ha dado, por todo su paso en el club, en las dos oportunidades que estuvo, y a otro técnico se le haría muy, muy difícil. Vos tocaste San Juan, eso se dio, me parece, la visión de lo que ocurrió en San Juan, de puertas adentro a puertas afuera, el puertas adentro evidentemente existía, pero creo que fue un límite que se rompió, el técnico, para mí estratégicamente dejando solo al plantel, exponiendo después de una goleada al plantel, acá están los culpables, ¿no? O sea que hay una cuota aparte de Bianchi, creo yo, y después por supuesto, las reacciones Sánchez-Miño, que Silva, Caruso, etcétera, etcétera, ¿no? Como este grupo, el grupo sigue dividido, ¿no? Ledesma, Clemente, Riquelme, después el otro grupo por otro lado, un Bianchi que da la sensación, que no se mete, justamente, porque si se mete, puede llegar a tocar al ídolo, como tocar al otro grupo. Lamentablemente esto existía, el tema que se dio a la luz, Daniel. Mirá, yo digo que, más allá de que los jugadores son profesionales, para ellos hay un trabajo, y como en todo trabajo, no hay un grupo de 30 personas, a veces más, que todos los días tienen que ir a entrenar, que tienen que convivir, en concentraciones, puede haber diferencias, puede haber afinidad de un grupo con otro grupo, gente que se lleva bien con uno y con otro. Acá lo importante es que se echarle puerta dentro del club, las diferencias, si las hay, se tienen que quedar en el vestuario, y la única manera es hablándolo, porque no hay otra manera. Acá lo importante, te vuelvo a repetir, tienen que entender cada uno de ellos, que lo único importante es el club, es Boca, que Boca cumple y tiene a todos sus jugadores al día, tanto en sueldo como primas, que están en el mejor club argentino, en uno de los cinco más importantes del mundo, que tiene todas las mejores condiciones de entrenamiento, de concentración, de viaje, con lo cual va a haber que trabajar sobre eso, va a tener que trabajar en armar un equipo, para que en el próximo semestre salgan a la cancha, y vuelvan a hacer el Boca histórico que uno conoce, ganador, peleador, que era muy difícil que no ganaran de local, que se tenía mucho respeto, que cuando salía la camiseta realmente uno sentía que pesaba, así que ese es el trabajo, ese es el desafío, a partir del 2 de julio, con todos en el club, el mundo Boca, yo decía durante esta última semana, que Bianchi me parece que no tuvo conducción de plantel, ya no solo táctico, porque quedó a la luz que se preparó solamente para dos partidos, Corinthians y para Ñuls, después el hecho de tenerlos todos los días, el equipo nunca se mostró, pero recuerdo, y Costa lo repitió permanentemente, que cuando asumió, palabras más, palabras menos, creo que te ha dicho, o le ha dicho a parte de la comisión directiva, no, esto, esto como se lleva, lo arreglo yo, y estamos en la misma que las viejas épocas. Yo creo que Carlos, hay que seguir con el crédito que tiene, o si bien yo digo que se ratifica, que no se vive de las historias, pero sí pesa mucho todo lo que ha dado al club, todas las alegrías que ha dado, con los distintos planteles que le tocó conducir, y que no le fue bien en este primer semestre, pero que nosotros seguimos estando confiados, que vamos a revertir esta situación, él tiene el crédito de los hinchas, en su gran mayoría, por no decirte la totalidad, de los hinchas, tiene el crédito, y nosotros confiamos que a partir del 2 de julio, cuando se vuelva a la concentración, que vamos a hacer pretemporada aquí en Buenos Aires, empiece a delinear un equipo, que en el segundo semestre esté peleando el campeonato, la verdad que necesitamos campeonar, porque ya nos acostumbramos nuevamente, a estar en la Copa Libertadores, habíamos dado 3 años sin participar, bueno, ahora tuvimos 2 seguidos, y queremos seguir estándolo. Cuando Bienchi dice, Daniel, mi ciclo verdaderamente comienza ahora, ¿te parece justo? No me lo ha planteado así, nunca me lo ha planteado, que el ciclo de comienza ahora, sí que estuvo trabajando, a lo mejor no encontró un equipo para repetir, hubo muchísimas lesiones, sí se priorizó... A los periodistas en la intimidad le ha dicho eso, mi ciclo empieza ahora. Bueno, a mí no me lo ha manifestado, si no te lo diría. No, claro que sí. Sí, sé que estuvo mucho lesionado, que nunca se pudo armar un equipo de memoria, que se priorizó la Copa Libertadores, y que se descuidó demasiado el torneo local, y que la verdad que no estamos acostumbrados, ni nos gusta vernos donde estamos en la tabla. ¿Te preocupa que haya jugadores que no quieran seguir en Boca? Sí, me preocupa. Me preocupa porque todos tienen la ilusión de llegar a Boca Juniors. Entonces, una vez que están en Boca Juniors, que te voy a repetir, es el club más importante de Argentina, de lo más conocido en el mundo, me preocupa que haya jugadores que no quieran quedarse. Creo que Riquelme tiene una mezcla de, a Clemente lo sacó la dirigencia, pero también lo sacó Bianchi. ¿Cuál es la realidad de Riquelme? Porque a mí me da la sensación, conociendo a Riquelme, que esto gratis no va a ser. No, pero Boca es mucho más que un jugador, aunque todos tienen historia, Clemente también ha ganado muchos campeonatos, un jugador que nos dio muchas alegrías, sin ninguna duda, cuando está bien, es uno de los mejores tres que tiene Argentina, por eso lo convoca en la selección. Pero en el club se ha entendido que se terminaba el contrato y que era un ciclo terminado. Bien. ¿Decisión en conjunto? ¿O de Bianchi como técnico, que es el que los tiene todos los días? Decisión del club. Perdón, se te cortó, Daniel. No, decisión del club. Cuando digo el club, el cuerpo técnico del club, el club es uno solo. ¿Qué te parece el cuerpo técnico de Bianchi? Es el que eligió él, Mariano. Cada uno elige el equipo de trabajo. Pero vos tenés experiencia, supongo, desde dirigente hasta como observador, el que tiene peso, el que no tiene peso, el que le llega al jugador, el que no le llega al jugador. Nosotros confiamos y fuimos a buscar a Carlos por todo lo que el hincha de Boca sabe, todo lo que el hincha de Boca quería que estuviera nuevamente en el club. Sabiendo todo lo que él se jugaba y él decidió volver por tercero. Todos los ciclos son a veces muy difíciles de repetir, pero yo creo que nosotros lo fuimos a buscar con mucho optimismo y él también vino con mucho optimismo. Y la verdad no vamos a cuestionar nunca el cuerpo técnico que arma, porque él sabrá por qué nos ha elegido. Yo realmente no los conocía, ni a Popes ni a Herrera. Sí conocí a Alfano, porque ya había estado trabajando en el club. Sí lo conocíamos a Santela, porque hace muchos años que está trabajando con nosotros. Sí lo conocíamos a Rubén Sánchez, porque está también hace años trabajando con nosotros. Pero sabrá por qué lo habrá elegido. Pero, a ver, ¿te resulta un cuerpo técnico, entonces, de confianza futbolística, digamos? Porque yo imagino que los dirigentes de fútbol... A ver, vos sos el más importante del club, más que un técnico, más que un cuerpo técnico. Si hay algo que no te cierra, no es la primera vez que si alguien dice, mira, acá me parece que estás flojo de esto, vamos a... Boca no es cualquier club, ¿no? Me parece que tiene voz y voto un presidente. De hecho, casualmente... Pero también tampoco no nos vamos a poner a... No lo harías. ...en el primer campeonato. Nosotros creemos que... Mirá, sin hacer comparaciones, porque hay una distancia terrible por lo que ha ganado uno, pero también el otro ha hecho un buen trabajo. Cuando llegó Julio, que yo siempre aclaré que yo no lo había traído, lo había traído Jorge Ameán, en el primer semestre no le fue bien. Y en el segundo semestre salió campeón. O sea, esto es así. Yo por eso digo, hoy la fotografía pareciera que en este semestre no pareciera, no fue mal. Bueno, vamos a terminar de ver la película, vamos a ver ahora seis meses más, que ya conoce los jugadores, también que los colaboradores que no conocían el club ya en estos meses lo estuvieron conociendo. Yo le tengo confianza, tengo confianza y bueno, después a fin de año volveremos a hablar. ¿Cuán grave es no salir campeón, que es lo único que juegan? Y no estar en la Libertadores, nosotros estamos acostumbrados a jugarla. Y nos gusta jugarla y lo que más desea el hincho es de Boca, ya te hablo como hincha. Nosotros nos queremos ver siempre en la Libertadores. Así que lo importante es pelear el campeonato hasta el final. Y lógicamente, como sabemos que estamos en deuda con los hinchas, queremos salir campeones. Los jugadores que van a llegar a Boca van a ser jugadores de nivel o jugadores de relleno. Y te pregunto otra cosa. El otro día casualmente me encontré con Mauricio Macri, sin querer, y hablábamos un poquito de fútbol. Y yo le dije en un momento, vos muchas veces elegiste a los jugadores como presidente de Boca, le guste uno el técnico, ¿sí? ¿Vas a elegir jugadores desde tu gusto, desde tu personalidad, o siempre necesitas el consentimiento del técnico en este caso? Yo creo que siempre es bueno llegar a un consenso. Porque yo puedo traer el que me gusta a mí, pero la verdad que yo fui a contratar a un técnico por el expertise que tiene, entendiendo que es la palabra autorizada en fútbol, y después los técnicos son los que lo ponen o no dentro de la cancha. Con lo cual, a mí me parece una tontería traer un jugador que el técnico no quiera porque después te lo dejan en el banco de su cliente o te lo mandan a la reserva. Existe una inversión onerosa que perjudica al club y que no te da el resultado deportivo. Así que yo creo que ni tal es una cosa ni la otra. Hay que buscar un consenso. Vamos a traer categoría y vamos a traer a algunos para que peleen el puesto. El otro día, Daniel, Fernando Hidalgo, cuando le preguntamos acerca de algún jugador que tiene él para ir a Boca y opinar sobre lo que sucede en Boca Juniors, dijo, no, mejor no opino, teniendo miedo a que con Boca no pueda hacer ninguna negociación. ¿A qué se estaba refiriendo? Al temor que si el hijo de Bianchi es hoy representante de jugadores, tengan que pasar por él. Y los que no pasan por él, Hidalgo se quiso abstener, pero lo dijo sin decirlo, de dar una opinión justamente por el miedo que si el día de mañana tiene un jugador no llega a Boca justamente por esta razón. ¿Cómo manejan esa situación? Yo quiero preguntar si es cierto que los chicos no se animan a decirlo que por ahí el hijo de Bianchi como a Gigliotti sabemos que le ha hablado también a varios jóvenes que ya tienen representante pero los pibes no quieren decir nada. Yo acá tengo un texto de Tiago Casasola, no de él, sino del diario Sport de Barcelona. Fichar por el Barça sería un salto increíble en mi carrera y otro que dice Marca Tiago Casasola en la agenda del Barcelona. Yo conozco a la familia Casasola, gente de bien absolutamente y de repente ustedes lo trajeron y el chico está borrado. ¿Es por una razón futbolística porque el Barcelona se lo quiere llevar o es por alguna otra razón? ¿Cómo se maneja este tema? Cuando compramos el 60% del pase de Casasola en poquísimo una apuesta que se tenía que terminar de formar en el club y por eso lo hemos comprado, ¿no? Porque nosotros desde la dirección Inglés van siguiendo a los distintos jugadores cuando a mí me recomendaron en Casasola fue una negociación bastante dura. El presidente lo defendió pero muy muy bien a Casasola y es por eso que pudimos comprar el 60% porque le tenían mucha fe. Cuando llegan acá al club lo que te voy a repetir lo que dice donde si entran no entran son los directores técnicos. Pero digo para jugar en Boca ¿te tiene que llamar el hijo de Bianchi? No creo que sea así no debe ser así nosotros hoy estamos hablando ¿No crees que sea así? ¿O no debiera ser así? No debe ser así No quiero ser así debe ser así no debe ser así de hecho nosotros hoy estamos hablando con varios jugadores y lo representa al hijo de Bianchi pero si el hijo de Bianchi representara a algún jugador que se... Bueno, Gigliotti lo están matando a telefonazos lo frenaron ellos su vida a México Puede ser que... Si no pregúntenle a Cister Pile o a la gente de Cister Pile como están Hoy estoy reunido con Cister Pile sí Por eso ¿Te has reunido? ¿Qué va a pasar? No, Boca hizo una propuesta y ahora bueno quedará en contestar así que Boca hoy se reunió hizo una propuesta tanto al jugador como para el club que tiene los derechos federativos y económicos Bien ¿Cata Díaz? El Cata Díaz está bien encaminado porque está la voluntad del jugador de venir y también el técnico ha hablado con el Cata y está viajando su representante mañana para Madrid así que esperemos que en los próximos días podamos hacerlo realidad ¿Lo de Gago? Gago es un jugador de selección todos los clubes lo quieren vamos a ver cuál es su situación con el club que tiene los derechos también económicos y federativos ¿Se animará Bianchi a llamarlo? ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Para romper el hielo con Fernando con Gago? Sí primero hay que averiguar Tengo entendido que Gago está esperando bueno porque parece que revirtió la opinión Bianchi ¿Sucederá? ¿Lo llamará? Primero vamos a averiguar en estos días estamos averiguando cuál es la situación en el club si el club vuelve a cederlo a préstamos y una vez que el club nosotros sabemos yo personalmente sé hablo con Fernando que él desea jugar en Boca vamos a ver cuál es la situación del club y cuáles son las pretensiones que tiene el club y si está al alcance de Boca seguramente contará contaremos con Valo Boquense con Valo nuevamente con la camiseta de Boca En un momento hubo casi una emoción por traer a Gastón Díaz un chico que no juega pobre ni en Vélez ¿Matías Rodríguez va a llegar a Boca? ¿O tiene chances? Tiene chances sí tiene chances también iniciamos algunas gestiones estamos esperando la respuesta ¿Y Oriol y Ustari cómo se la van a arreglar? Daniel La verdad que son dos grandes arqueros dos grandes profesionales hoy el titular es Agustín por el alto nivel que tiene nosotros estamos muy tranquilos con los arqueros que tenemos y si Oscar quiere renovar su vínculo a préstamo Boca se lo va a renovar Bien ¿Arbiti dónde lo ves? porque imagino que Falsioni te lo va a pedir Yo le expliqué a Walter cuando habló conmigo que Boca hizo una importante inversión cuando lo trajimos de Banfield y que no lo podemos dejar libre con lo cual si el deseo es decirse del club vamos a esperar que su representante nos traiga una propuesta y si la propuesta es buena para nosotros y para el jugador se la ha transferido ¿Y Silva? No he hablado con su representante la verdad que todavía no he hablado con su representante también Boca hizo una inversión es jugador del club es un delantero que lo quieren todos los equipos argentinos le gustaría contar con cualquiera de los 3 y 9 que tiene Boca Perfecto Bueno Ayer Daniel en la cancha en Mendoza alguien me contaba que estaba encaminado que había una posibilidad de que Burdillo vaya al gremio de Brasil ¿Es así o hay alguna aparición de San Lorenzo en estas horas? No me he comunicado con Hidalgo solamente cuando yo hablé hace unos días con Hidalgo le comenté que íbamos a traer al Cata Díaz ese fue el comentario que yo le hice y pero a ver nosotros tenemos la suerte de estar conduciendo Boca que por la marca que es hemos equilibrado bastante nuestro presupuesto con con los buenos contratos que hemos realizado con las renovaciones de sponsors con sponsors nuevos con lo cual no tenemos la necesidad o el apuro de vender si viene una propuesta buena para el club la analizaremos pero si no nosotros lo trajimos confiado a Burdillo por su paso por Arsenal y creemos que es un gran jugador lo de Lucas Beatriz si está encaminado a México a San Luis hay tres equipos que lo están queriendo bueno en los próximos días si las propuestas son muy similares así que vamos a dejar que Lucas elija cual de los clubes que tan interesado quiera ir y a Sánchez Minho donde lo ves en Boca o afuera en Boca no se va por lo menos este semestre la voluntad mía es que se quede un tiempo más en Boca la oferta que ha llegado muy buena sé que le han ofrecido un muy buen contrato pero cuando vuelva de sus vacaciones o antes si está por acá en estos días me voy a juntar con él ya se lo he dicho a su representante que por lo menos la opinión nuestra es priorizar lo deportivo y que queremos disfrutarlo un poco más en Boca muy bien ¿qué de la vida de Rivero? y está haciéndose estudios así que tuvo algunas intervenciones esperemos que se recupere y que esté a disposición del plantel ¿no? o sea es un problema de salud claro bueno y lo último le hago dos en una que tiene que ver con lo mismo lo inquieta la cantidad de lugares vacíos en algunos partidos en la bombonera y en qué quedó aquel proyecto que anunció aquí el proyecto del sueño sigue intacto el tema de los Boca tiene todo abonado con lo cual no vende entradas y bueno cuando uno a veces no está peleando los partidos o en los partidos que fue el día del padre a lo mejor no se ve la bombonera llena pero la verdad que tenemos 118.000 socios y tenemos capacidad para 48.000 con lo cual yo entiendo que si el sueño que tenemos lo podemos llegar a ser realidad va a ser para el beneficio del club presidente mil gracias después de tanto tiempo por esta charla un gran abrazo igualmente te mando un abrazo grande hasta la próxima el presidente de Boca el señor Daniel Angelisi bueno si quedó algo en el tintero lo siento pero me parece que hemos tratado de bucear por todo lo que está viviendo Boca de lo deportivo hasta lo íntimo lo noto tranqui lo noto tranqui esperando y como él mismo dijo esperar el final de la película el tema es si la película termina mal queda tiempo a mí lo que no me cierra cuando quiere explicar cuando le preguntaste lo de lo de Arbit y de los jugadores que piden irse es decir no es un tema menor que un jugador que es titular